El Ministro Lack hizo mención a este fallo de ayer, diciendo que es una manera de también correr al pueblo y que el pueblo no pueda participar en lo que es la magistratura. Usted como fiscal, ¿cómo lo ve? No, yo lo que creo es que esto es un debate que hay que dar. Es decir, evidentemente la justicia tiene que ser, tiene que debatirse concretamente cuál es la mejor manera de tener la mejor justicia posible. Para algunas personas hasta se ha planteado en algún momento que los jueces sean elegidos inclusive por sufragio popular, porque eso para un sector muy importante de la población sería como democratizar al Poder Judicial. Otros sectores dicen, no, el Poder Judicial debería siempre mantenerse independiente de la puja política porque se supone que los jueces es la última posibilidad que tiene un ciudadano de ir hacia un órgano del Estado que ante un abuso, por ejemplo, del propio Estado lo pueda proteger como ciudadano. Es decir, es una discusión, es un debate que es muy legítimo, que hay que darlo porque en definitiva es parte de lo que todos ciudadanos, nosotros todos podemos pasar eventualmente por una cuestión de la justicia, ya sea por un delito, por ser víctima de un delito, por tener un problema civil o de familia, etc. Y es necesario que la gente crea en la justicia, es necesario que la gente sienta que los jueces son legítimos, es decir, que los jueces son personas de los cuales ellos puedan confiar, que es un poder que puedan confiar. Si este debate ayuda, o sea, te voy a decir mi opinión, si este debate ayuda a que la gente confíe más en sus funcionarios judiciales, a mí me parece que es un debate muy importante porque en definitiva lo peor que le puede pasar al Poder Judicial es que el ciudadano común no confíe en la justicia. porque realmente si eso ocurre, como ciudadanos nos vamos a sentir todos muy desprovistos de seguridad y de derechos, etc. Entonces me parece que es un debate que hay que darlo, yo que soy parte de una parte muy chiquita del Poder Judicial, que es la justicia provincial de Río Negro, creo que tenemos que ser permanente autocrítica y debatir sobre si el servicio de justicia es bueno, malo, regular, en qué se puede mejorar. Me parece que eso tiene que ser listado todo el tiempo. Esto es mi opinión. Sí, hay un eslogan del gobierno que dice justicia para todos. La pregunta es, ¿la justicia antes no era para todos? Bueno, lo que pasa es que el problema es cuando a veces en vez de hacer un debate por ahí serio de los problemas, trabajamos con eslogans, ¿no? Es decir, la justicia de uno, la justicia de otro. Yo en lo personal creo que, insisto, lo más importante de todo es que el ciudadano de a pie sienta que puede confiar en la justicia. Si el ciudadano de a pie, ya sea porque considera que un juez se vulnera frente a los poderes económicos o frente a los poderes políticos o frente a las presiones, o sea, si la gente cree que el que más presiona por plata, por política, etc., es el que tiene más o la justicia va a mirar más a favor de él y bueno, ahí estamos perdidos porque evidentemente la gente, el ciudadano común tiene que sentir que la justicia realmente va a hacer lo que tiene que hacer, no lo que digan las corporaciones económicas o política o judiciales. Entonces me parece que lo más importante es eso, no discutir tanto esloganes, sino debatir realmente qué tipo de jueces y de justicia queremos.